La fuerza de voluntad y las ganas de salir adelante, doña Teresita, son realmente admirables. Pero su edad ya le ha pasado factura, por lo que se le dificulta trabajar y hoy necesita de su ayuda, amigo televidente. Con las pocas fuerzas que aún le quedan, lava su ropa cuidadosamente. Ella es Teresa Pérez, tiene 91 años. Pese a su avanzada edad, aún recuerda cómo de joven se ganaba la vida. Vive en una casita de madera que hace unos años le construyeron, pero que con el tiempo se ha ido deteriorando. Yo iba a servir acá, en casa trabajé bastante, pero cuando estaba joven, y ahora ya no me dan trabajo. Ya no trabajo yo, ya yo ando ganando mi comidita, haciendo una barridita, algo así, haciendo una media limpieza, que ya le lavo una ropita y ya me dan un centavito. Las ganas de salir adelante de esta ancianita son admirables. Lastimosamente, debido a su edad, ya no puede trabajar y necesita de una mano amiga. Como yo ya no trabajo, bueno, trabajo, pero no me dan como antes, que yo trabajaba bastante. Pero ahora, como ya me ven así, ya yo casi no trabajo. De lo que me van dando, de eso voy comiendo. Y yo lo que necesito es lo más donde vivir, que me arreglen mi casita. Porque, por ejemplo, aquí, hoy en el invierno, todo esto se me va a caer. Además, necesita una cama para pasar la noche, una cocina para preparar sus alimentos, y dinero para comprar sus medicinas. A veces me dan recetas, no las compro. ¿Por falta de dinero? Por falta de dinero, yo me dan recetas, pero no las compro. Pero cuando me dan ellas la medicinita, sí me la tomo. Si en su corazón nace el deseo de ayudar a esta humilde anciana, puede hacerlo, marcando al número 6127-6098. Con imágenes de Juan Arreaga, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.